Gala Cultural El proyecto de las escuelas libres es un proyecto amplio que es auspiciado por el Ministerio de Cultura ha permitido que en las comunidades más apartadas de la geografía nacional y también aquí en el Gran Santo Domingo se formen bandas musicales, conjuntos típicos ballet folclóricos se ha descubierto el gran talento para la pintura, el teatro que tiene nuestro pueblo y celebrando la Navidad, iniciando la Navidad ahorita, como les comentaba, encenderemos el arbolito en la sala de recibo de este canal 4RD estoy con los chicos de las escuelas libres del Capotillo buenos días muy buenos días dirigida por el maestro, el profesor Caunabo Taveras bienvenido profesor gracias por acompañarnos a celebrar la Navidad una época que convoca a la alegría, a la amistad y a la fraternidad pues ellos nos van a interpretar alegre vengo de la montaña del acervo musical navideño, caribeño y de República Dominicana Los Algodones recibamos con un aplauso para el público distinguido que está aquí a estos chicos de las escuelas libres del Capotillo aplausos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Maestro, ha sido un gran honor que nos haya acompañado en esta cita cultural celebrando la Navidad aquí en el Canal 4 y compartiendo con todos los dominicanos y las dominicanas la llegada de las fiestas de Navidad. Me encuentro con Samantha Olivero. Ella es la directora del proyecto de Escuelas Libres del Ministerio de Cultura. Samantha, en nombre de todo el talento humano del Canal 4 y de nuestro director, don Ramón Tejeda, agradecemos tu colaboración. En ayudarnos a asumir con alegría y a celebrar la llegada de la Navidad. Teníamos que estar aquí. Nos sentimos en familia por la plataforma que nos han brindado y cuenten con nosotros siempre. Ha sido un gran honor. Felices fiestas de Navidad. Maestro, muchas felicidades. Encantada. ¡Chicos! Mi respeto y admiración. Hermoso proyecto que auspicia el Ministerio de Cultura y que arribó hace ahora unos cuantos días a su tercera convocatoria nacional de proyectos culturales con la aprobación de 13 proyectos en la zona norte del país. ¡Gracias! ¡Gracias!